¡Esto empieza! Sensacional, la final, el mayor evento de automovilismo del mundo. Hemos vivido cada carrera, cada batalla, cada rivalidad hasta llegar aquí, la Great Wall Series Final. ¿Estás emocionada, Kristen? Lo estaría más si estuviese en la parrilla. Pero vamos a pararnos a pensar lo que está en juego aquí. ¡Oh, los comisarios ya van a empezar! ¡Sale el disparado! Vale, le pido que atañe. Empieza a atacar. ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 Última vuelta, antes de ahí Le he pedido a tu compañero que adelante ¡Va a adelantar! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! Espíritas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!